Hola chicas, buenos días, espero hayan amanecido bien, hoy les traigo otro video en colaboración con las chicas de celo en dorado y en verde y dorado, espero les guste y yo lo tengo que hacer ahorita porque tengo que salir en la tarde entonces no me va a dar tiempo, pero espero que sea de su grado, ok, las quiero mucho, besitos, besitos a todas, bye bye. No, 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 no. Con nuestro lápiz blanco lo voy a poner en nuestro párpadu minor lo voy a difuminar de esta manera, asi. Y de mi paleta voy a estar agarrando este color doradito y lo voy a estar poniendo en todo mi párpado móvil, asi de esta forma. En todo nuestro párpado móvil. Y de mi paleta tambien voy a agarrar este color verdecito. Y lo voy a poner en todo lo que es nuestra cuenca, asi, desde el lagrimal hasta el final de mi ojo. Asi de esta forma, chicas. Y encima de este voy a estar poniendo un color negro. Estoy poniendo este color negro encima para que nos de un color mas oscuro, un verde mas oscuro. Como pueden observar, esta agarrando otro color mas oscurito porque el otro era mas claro. Y luego, asi de esta forma, voy a estar mezclando los dos colores que puse, el negro y el verde. Luego voy a volver a poner otra vez lo que es nuestro color doradito. Ahora si que en todo, voy a poner un poquito, voy a poner encima del verde tambien. Lo voy a arrastrar como para al final de mi ojo. Para que vea un efecto, un efecto asi como un verde brillosito, muy bonito. Así de esta forma, con mi brocha difuminadora, voy a poner este color como un huesito encima. Lo voy a poner en todo, un lado abajo de mi ceja tambien. Y voy a difuminar. Así es chicas. Voy a difuminar otro poquito. Voy a estar poniendo otro poquito de mi sombrador ahorita porque queremos que se nos mire el dorado tambien. Y con mi delineador en el liquido, voy a estar haciendo el delineado. Voy a tratar de hacerlo bastante delgado. Y tambien le voy a poner la colita, le voy a sacar la colita. Al mismo tiempo voy a estar poniendo tambien lo que es mi lapiz negro debajo de mi ojo. Voy a rizar mis pestañas, la que quiera poner sus pestañas postizas tambien lo puede hacer. Quedara un look muy bonito. Les voy a poner mi mascaras. Les voy a poner mi mascaras, mis pestañas. Arriba y abajo lo voy a hacer. Y con una brocha pequeña voy a estar poniendo tambien lo que es un poquito de sombra negra por debajo de mis pestañas. Y voy a poner un poquito de corrector tambien para mis ojeritas. Y voy a poner mi rubor de New York Color. Y para mis labios voy a estar poniendo este gloss. Solo para que mis labios no se vean muy resecos. Espero les haya gustado chicas. Bueno chicas espero les haya gustado este maquillaje quedo asi en verde y dorado. Lo hice con mucho cariño y un besito para todas ok. Y este maquillaje quedo asi. Bye, un besito para todas. Bye. 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 Bye.